Hola a todas y todos, yo soy Valentina Miranda, estudiante de tercer año de periodismo y junto a Josefina Valenzuela tengo el agrado de Co-Conducir Pensar la Comunicación, un podcast enfocado en conversar sobre temas contingentes junto a académicos de nuestra escuela. Durante el tiempo que llevamos desarrollando este podcast, los profesores han tenido la oportunidad de conversar con nosotras sobre sus investigaciones, sus trabajos, sus futuros proyectos, por lo cual hemos tenido la oportunidad de aprender muchísimo y estamos muy agradecidas. Pero por sobre todas las cosas, nuestra intención es que ustedes también puedan aprovechar este espacio, aprender sobre las labores de los docentes de nuestra escuela, sus visiones de los medios, entre muchas otras cosas. Así que los quiero dejar a todos y todas invitados a que estén atentos a las redes sociales de la escuela donde se van a anunciar las novedades del podcast, para que también le hagan preguntas a los profesores y así también se den el tiempo de Pensar la Comunicación junto a nosotras. ¡Gracias!